La corredora colombiana Catherine Montoya se dejó este jueves la primera etapa de la Vuelta Telecable Femenina 2024 con un tiempo de 3 horas, 1 minuto y 45 segundos, tras 102 kilómetros de competencia entre la Marina Pez Vela, Enquepos y Palmar Norte en Osa. Bueno, no, sensaciones bastante buenas, demasiado contenta, agradecida con Dios por este bonito triunfo, con mi equipo que sin ellas nada estuviera sido posible, veníamos llenas de muchas expectativas y bueno, afortunadamente el día de hoy pudimos cumplir con todo lo que nos habíamos propuesto. ¿Qué le pareció el recorrido, el clima por acá también, el ambiente? Bueno, no, el recorrido, las personas, todos nos han tratado demasiado bien, el clima bastante caluroso, pero bueno, personalmente me gusta mucho, me favorece correr en tierra caliente, entonces disfrutando de este día. ¿Cuál es la expectativa para mañana, que será la etapa más larga también de estos días? Sí, bueno, personalmente pues no vengo por la clasificación general, entonces aportar todo lo que más pueda para mi equipo y para la líder de mi equipo también. ¿Las rivales? ¿Qué tal el nivel por acá también? No, las rivales siempre, yo creo que todos nos preparamos para venir a una carrera a ganar, nadie viene acá a participar, a terminar o a que lo vean, entonces el nivel siempre va a ser bastante fuerte y nada, disfrutando de todo esto. Mientras que Hannes Alcedo fue segunda de la etapa y Andrea Ramírez, compañera de Montoya, se quedó con la tercera posición, esas últimas dos con el mismo tiempo de la ganadora del día. Montoya lidera también el apartado de metas volantes con 15 puntos, así como la clasificación individual y la clasificación por puntos, mientras que la montaña es liderada por Esther Galagarza y la corredora Lina Rojas es la mejor hasta el momento en la categoría sub-23. Bueno, bien, creo que demostré estar fuerte en el único premio de montaña que hubo en la etapa, pero quiero ir disfrutando día a día, así que nada, contenta igual con el trabajo de todas mis compañeras, con mi compañera Milena hicimos segundas en la etapa, nos faltó poquito, lastimosamente la organización no estuvo bien en la llegada, creo que se hubiera podido darle etapa para mi compañera, pero bueno, queremos ir disfrutando día a día, yo contenta y toca ir a medida, a paso en las etapas, disfrutando. ¿Cómo analizas la etapa en general, verdad, lo que significó toda la etapa? Un recorrido, bueno, más que calor, mucha humedad y bien, nos disfrutamos, bueno, al menos de mi parte me disfruté todo el recorrido. La segunda etapa de la Vuelta Femenina a Telecable será este viernes 18 de octubre con 118 kilómetros en total entre Palma al Norte y General Viejo de Pérez Celedón.